Hola, ¿cómo están amigas y amigas de Voces? Nuevamente, Julia de La Plata. Les quiero compartir un poema fresco de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza Fue un poeta y escritor peruano del siglo XX y el máximo exponente de las letras en Perú. Nació en el año 1892 y falleció en París en 1938. Y dice así Llegué a confundirme con ella, tanto por sus recodos espirituales. Yo me iba jugando entre tiernos versales, entre sus griegas manos matinales. Ella me acomodaba después los lazos negros y bohemios de la corbata y yo volví a ver la piedra absorta, desairados los bancos y el reloj que nos iba envolviendo en su carrete al dar su inacabable molinete. Buenas noches a aquellas que hoy la dan por reír de mi extraño morir. De mi modo de andar meditabundo, alfeñiques de oro, joyas de azúcar que al fin se quiebran en el mortero de losa de este mundo. Pero las lágrimas de amor, los luceros son lindos pañuelitos lilas, naranjos, verdes que empapa el corazón. Y si hay ya mucha hiel en esas sedas hay un cariño que no nace nunca que nunca muere vuela otro gran pañuelo apocalíptico la mano azul inédita de Dios. Será hasta la próxima. Un abrazo.